hola amigos cómo están hoy estamos en tu canal de cripto capital yo soy camilo coles y hoy vamos a hablar de las novedades del mercado de las cripto monedas vamos a hablar de esta empresa que se llama social media market cuyo está en vivo y es una plataforma para el mercado de los influencers y poder conectarse directamente con los negocios eso se va a hacer a través de la plataforma del blockchain de ethereum con smart contract para que se permita hacer campañas de publicidad de diferentes maneras y de una manera mucho más interactiva sin tener pérdidas en costos ni pérdidas en los resultados entonces vamos a ver un poco de la página pero primero te quiero recordar que le des me gusta a mi página que sigas mi canal de youtube vamos a ver un poco el cripto mercado como está hoy está a 442 billones de dólares sigue aumentando la dominancia del bitcoin es del 62 por ciento hoy el bitcoin tuvo una pequeña corrección supuestamente y volvió a subir los 16 mil 500 dólares sin embargo hemos presentado una acción positiva en lo que son los altcoins ya los altcoins nuevamente están subiendo hubo gente que sacó un poco de su capital de los alt de los bitcoin para reinvertir en los altcoins y bueno dicen que el bitcoin va a seguir subiendo no lo sabemos quedémonos para así para más noticias aquí en cripto capital no olvides suscribirte yo soy camilo cols entonces vamos a seguir hablando de este ic o aquí como nos dice monetiza tu influencia es el mercado de publicidad para influencers ya sabemos que esto es un mercado que está en aumento y que es una tendencia que va a seguir aumentando un mercado que aumentando mi capital en billones de dólares su preventa empezó el día de ayer y ya llevan recolectado 1063 ethereum y 16 bitcoin casi 17 ahorita hay un 10 por ciento estas son las redes sociales los invito a que se unan y participen en las redes sociales activamente y les pregunten cómo pueden cómo pueden ellos mejorar o participar activamente en este mercado de producción beneficiosamente para ustedes como consumidores aquí vemos las estadísticas estadísticas del proyecto de las páginas de ico 4 1 de 5 4 6 de 5 doble a de 3 a y 4 0 de 5 dice el primer mercado descentralizado conectando medios sociales bloggers y publicistas solventa los problemas más grandes del mercaderos influencer para crear oportunidades monetizando su contenido vinculando a la comunidad y exponerse a la audiencia a un nuevo ecosistema dirigido por la tecnología de block change y los tokens de social media lo que hace que se simplifique la interacción de mercado influencers aquí hay uno unos reviews sobre la empresa aquí está el vídeo que estábamos observando ahorita aquí nos comentan cómo funciona aquí dice que se va a crear un mercado global para publicistas influencers entre todas las redes sociales proveyendo herramientas convenientes y transparentes para la interacción de cualquier parte involucrada para mantener relaciones comerciales se utiliza la tecnología block change para simplificar la interacción reducir el fraude y los costos de los participantes así como también los costos operativos aquí nos muestra más o menos una manera de del problema de cómo la gente pierde que hay fraude precios dudosos estas son las partes negativas y dice que con social media punto market hay un 30 por ciento de economía que se puede ahorrar en ese presupuesto porque hay protección contra fraude costos de operación reducidos las transacciones son mucho más rápidas y seguras hay solución a las disputas descentralizadas y hay un pago global sencillo con unos contratos fáciles que son smart contracts ok aquí nos comentan en el estado del marketing digital de este año dicen que en este medio de los influencers marketing este cada dólar que se invierte genera 11 dólares punto 69 en retorno y dice que en el google trend en el año 2017 han aumentado las búsquedas considerablemente casi exponencialmente aquí hay un link para la información de marketing de la investigación los invito a que le den clic y también conozcan y vean aquí nos están comentando que el 49 por ciento de las personas confían en la opinión de los influencers para tomar una decisión de compra acá como ya conocemos en latinoamérica tenemos varios influencias como lo son por ejemplo whatever tomorrow yu ya tenemos a estas personas como germán este entonces estas personas son son líderes de opinión y lo que ellos dicen puede llegar a tener bastante repercusión en el mercado dice que el 68 por ciento de los mercadólogos consideran que el mayor reto es encontrar personas de influencia relevante 74 por ciento de los usuarios de internet descubren productos y servicios por medio de las redes sociales 47 por ciento del total de propietarios de dispositivos de escritorio móviles usan software para bloquear publicidad tal cual como estamos viendo aquí este abp ad blocker es para bloquear la publicidad porque ya sabemos que a veces esos ads que salen en youtube por ejemplo pueden ser un poco molestos entonces esta social media market lo que busca es estandarizar un eco es tener un ecosistema a través del cual se pueda descubrir crear ejecutar y analizar campañas de publicidad con personas de influencia en los medios sociales entonces aquí nos comenta que hay 3 billones de usuarios activos en los medios de redes sociales y hay un presupuesto para marketing digital en el año 2017 de 73 billones de dólares acá nos comentan cómo es la funcionalidad y dice que es un token de utilidad como les comentaba va a ser en la plataforma de ethereum se va a llamar smt y dice para las personas de influencia crear campañas de autopromoción donaciones para blogueros y visualizadores compra de herramientas premium para desarrollo de canales y analíticas y para marcas y agencias adquisición de asistencia de marketing personalizada obtención de comisión de agente dentro de la plataforma compra de herramientas analíticas y estudios adicionales y aquí nos dice que el método de pago para contrato de marketing garantías de transacciones fáciles y seguras recompensa por participación en resolución de disputas esto sería como la parte en la que social media tocan hace hace las veces de intermediario y actúa como una entidad que nos brinda esa seguridad para poder participar activamente a través del blog chain como influencers y trabajar con estas agencias aquí nos muestra los asesores este es nada más y nada menos que el consejo general de bitfury alex jastremski y jafik abdeloid empresario fundador de hace bmc y de otras empresas aquí tenemos otros asesores también del área de los juegos y del área del software y sus y si yo fundador dimitri es un empresario si yo de una empresa que los r games en los últimos tres años ha vendido más de 10 millones de juegos en el mundo la empresa opera se llama nontita limited y también es la encargada de una entidad que se llama csgo.cash ok es un mercado popular para ti para ítems virtuales dimitri tiene mucha experiencia en este mundo del emprendimiento de los influencers también como cofundadora está alexandra morosova quien tiene más de 10 años de experiencia en el mercadeo digital y ha trabajado en campañas para apple sony del asus lenovo microsoft xbox y fibroom y ella tiene mucha experiencia en el mercado y también ella participa tiene esta empresa de que se llama digital marketing y tienen mucha experiencia entre el equipo reunida ok este la hoja de ruta desde 2015 se inicia los marketing de influencia para proyectos propios en 2016 se inicia la agencia de digital marketing en el segundo cuarto se crea el concepto de social media punto market el 7 de diciembre se lanza la fase 1 de la venta de token en febrero se lanza la versión beta el 9 de febrero se lanza la fase 2 de la venta de toque el de el trim el tercer cuarto el tercer el tercer trimestre de 2018 el lanzamiento de la plataforma para los mercados de eeuu reino unido y otros países y se alcanza un volumen de 250 millones de inversiones de agencias y marcas en el 2019 se busca la activación de la fase de conciencia de marca con lanzamiento mundial y el alcance de volumen de 2.8 billones la distribución de tokens va a ser el 20 por ciento en la primera fase de venta el 60 por ciento en la segunda fase de venta un 15 por ciento reservado para la funcionalidad y un 15 por ciento para perdón un 5 por ciento reservado para socios y para las recompensas el token como les comentaba es compatible erc 20 y basado en la cantidad distribuida se emitirá un 15 por ciento para la funcionalidad y 5 por ciento para asesores la primera fase será durante el 7 de diciembre hasta el 14 de diciembre que ya inició y la segunda fase será a partir del 9 de febrero hasta el 23 de febrero se puede pagar con etéreo y con bitcoin y ahorita en esta fase de preventa tenemos un bono del 10 por ciento estos son todos los medios que están haciendo noticias y que están teniendo noticias publicadas podemos ver aquí nasdaq bitcoin punto com toque market toque en data of post ok muchas páginas de icos también en steam y detenemos dos aquí están los documentos al comienzo pues yo les yo les quiero comentar de que al comienzo cuando vi la idea me pareció no me pareció muy muy interesante pero cuando empecé a ver sobre su equipo y sobre el trabajo que llevan y quién está detrás de esto y quiénes son los asesores además otra cosa me metí a ver sus redes sociales y me di cuenta de que son muy activos en redes sociales no solamente te están vendiendo la idea sino que también tienen una comunidad bastante activa en redes sociales y tienen buenas calificaciones de sus icos por la oferta que están ofreciendo también con su producto entonces amigos si les gustó este vídeo si te gusta social media market te invito a que veas el libro blanco a que conozcas más sobre la empresa quedan cinco días para obtener este 5 por ciento de descuento yo soy camilo cols no olvides suscribirte a mi canal de youtube darle like a mi página comparte este vídeo si te gustó y no te pierdas el siguiente nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima